Hey que onda youtubers como están yo soy Avanza30WW y el día de hoy les traigo un video más esta vez de una exclusiva funda para el iPhone 4 y 4S y para el iPod Touch bueno es una funda de la marca Ferrari dice para iPhone 4 y 4S y iPod Touch la formula que yo les voy a decir como adaptarla voy a destaparla, aquí tiene nada más un simple sello es este, se lo quité de la basura ahí está ok bueno antes les voy a mostrar, así es dice funda con solapa para iPhone 4 la marca Ferrari, me costó de 350 pesos lo compré en un kiosco de esos que hay en las plazas por ejemplo yo a este lo compré en un kiosco de Altabrisa me costó 350 pesos bueno es de piel la verdad que pero si está a un precio razonable voy a sacarlo ok no hay nada sacamos y si, excelente, huele a piel huele rico, dejamos esto por un lado y aquí está está el logo de Ferrari había dos modelos, este y con el caballito pero pues opté por este por esta parte de aquí se ve como más bonita la línea perdón, se ve como más bonita la línea bueno quitamos esto y vamos a meter primero el iPhone para mostrarles que si sirve colocamos simplemente colocamos simplemente muy fácil el orificio para la cámara Ferrari para sacar la SIM para volumen, subir, bajar, vibrador bloquear, desbloquear y audífonos se abre de aquí vamos a ver que el orificio de la cámara sirve ok, pueden ver que ahí estoy con la cámara no hay ninguna obstrucción ok bueno y lo que les decía esta también está para el iPod Touch cuarta generación sin embargo tiene que ser una ligera adaptación bueno voy a quitar el iPhone para mostrársela y aquí esta la compré para mi iPod no para mi iPhone para el iPhone tengo la bolsa de perdón, la funda de golpes bueno aquí tengo mi iPod sin embargo necesitaría dos carcasas para, bueno una carcasa para adaptarle a este la verdad que yo compré esta hace mucho tiempo como pueden ver en un video se las mostré bueno esta la metemos la metemos a nuestro iPod ok ya que quede bien simplemente la metemos y listo ya quedó asegurado no se cae cierra bien no obstruye el lado de la cámara tampoco vamos a probarlo para que cargue un poco la cámara ok pueden ver que no le está obstruyendo nada bueno les voy a explicar un truco entonces les voy a repetir necesitan una funda de estas aparte estas son muy baratas la verdad que costó creo que 50 pesos son una promoción que conseguí ese día que compré varias y la verdad lo único que tenemos que hacer es ponerla ponerla aquí adentro y listo asunto solucionado pues se ve elegante la verdad si algo que les voy a explicar necesitan a fuerzas comprar algo parecido a esto porque si ponemos el iPod se cae ok y está aquí pero le queda grande pueden ver se cae y bueno les puede llegar a pasar algo como esto no se rompió por eso sino por otro problema que tuve por eso es por eso que necesitan esta es una opción si no tienen iPhone y les gustaría usar esa funda como yo lo que hice simplemente la ponen la ajustan y listo se ve muy elegante el iPod así se ve bien muy presentable y bueno esto ha sido todo el video por hoy yo soy avanzap30ww suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho denle facebook denle like suscríbanse este botón aquí abajo si es que no lo cambio youtube más al rato facebook diagonal avanzap y avanzap30ww nos vemos en el próximo video adiós no lo han hecho que no lo han hecho